Y miembros del Sindicato de Trabajadores de ANDA hicieron un llamado al presidente electo a respetar la estabilidad de los empleados que están bajo la modalidad de contrato a plazo. Además piden que se haga una investigación de los proyectos y préstamos hechos durante la gestión de Marco Antonio Fortín. No vaya a tratar la manera de despedir a los trabajadores por contrato en las diferentes áreas operativas de ANDA a nivel nacional y que asume un compromiso con la Ley General de Aguas que descansa allí en la Asamblea Legislativa y que avancemos en la revisión de la aprobación de la Ley General de Aguas que garantiza que el agua no se va a privatizar. Los sindicalistas esperan que Nayib Bukele nombre a un profesional honesto y capaz para estar al frente de ANDA. Gracias por ver el video.